Cuando me estás me parece que te he perdido todo Cuando vuelves te siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece horror Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de mí Porque en contra de tu boca el más bello tesoro Si me mandas tus besos pudiera morir Porque sentirme tú eres todo lo que lloro Porque ya lo tengo todo solo teniéndote a ti Es que lo tengo todo si me miras tus ojos Es que lo tengo todo si tú estás junto a mí Es que conmigo me vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Para vivir sin ti Amigo mío por favor ya no me haré ya Porque yo he jurado no verla Porque ella me excepcionó Sabes que yo la quiero Y eso me lo debe Pero olvidarla no puedo No, ya yo no vuelvo a querer Como yo la quise a ella No quiero a otra mujer Pero si algún día yo me enamoro Le pido a Dios que me ayude a olvidar ese dolor Siempre la noche. No faltas tú No, ya ă. No sé quién soy Se me escupa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Siempre la noche... Mi alma pide perdón Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Y quiero disfrutarte palmo a palmo toda Y que quede nada de tu cuerpo y alma que no sea de mí Que tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amantes tu cuerpo excitante quiero yo tener Que ama vibra y siente de un modo diferente Que luché hasta la muerte por su amor ¡Dímelo! ¡Libera usted! 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 Amor de hembra Te me has clavado en el alma Y tú eres la dueña Amor de hembra Amor de hembra Te me has robado sentido la calma Y noches enteras Amor de hembra Me cansé de siempre amarte Tanto de segunda mesa Mis mejores años fueron continuados A tu amor no me interesa Me cansé de ser la otra Sustituta de tu esposa Es mejor que yo decida Me cansé de ser la tonta Me cansé de ser su amante Que te vaya bien Que te vaya mal ¿Cómo es? Que te vaya bien Que te vaya mal No me importa cuál es tu problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será desiglarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Baila, 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 baila Baila, baila, baila Uno, dos, ahí, ahí Uno, dos, toma, toma, toma Sabes que llego, porque está bueno